Ya no somos un desierto, somos un oasis en medio del desierto y ahorita, pues son las 2, 3 de la tarde y está, o sea, 2 horas con 3 minutos de la tarde, estamos a 37 grados centígrados, parcialmente nublado y aún así está lloviendo y se espera una máxima de 39 grados centígrados para todos ustedes, así que aprovechen, aprovechen, ahorita que hay lluvia, metan, córranle y metan la lluvia, la ropa del tendedero, metanla en la casa y aprovechen para que se planten las, se ríguen las plantitas, es bueno, es bueno para nuestros animalistas. Y es bueno para nuestras plantas y ojalá no haga mucha humedad después, porque luego cuando llueve aquí en San Luis al rato hace un montón de humedad y ya no sabemos ni qué hacer con ella, pero aprovechemos, qué bonito amaneció hoy, qué bonito que amaneció nublado y qué bonito que está lloviando, a mí me gusta mucho la lluvia, no sé ustedes, la lluvia como somos san Luisinos no estamos muy acostumbrados a ella y es algo casi casi mágico para nosotros, deje que el chamaco se moje, hombre, que agarre defensas, que agarre defensas del chamaco, porque todos en nuestra infancia deberíamos tener eso, yo me acuerdo cuando era niño nos dejaban salir a la calle cuando había lluvia y nos mojábamos y jugábamos fútbol, ahí con los vecinos y de rato se hacían charcos de lodo y hasta nos aventábamos a lodo, que al cabo al final nos damos un manguerazo y luego bañarnos, porque ni mojábamos que entramos con todo el lodo a la casa, así que dejen que los niños sean niños, dejen que se mojen, dejen que se diviertan y ustedes también dirían un cafecito, un cafecito helado, porque no sigue haciendo calor, no les digo estamos a 37 grados centígrados, pero un cafecito helado y de ahí un panecito bimbo y listo, a gusto con esta lluvia. Hoy les traigo el chismecito nacional, estatal y local, tenemos mucho de que hablar, de hecho muchísimo no creo poder abarcar todas las noticias, pero vamos a comentar las más interesantes entre nosotros, recuerda que también estamos transmitiendo a través de redes sociales, por si estás comentando, si estás viendo esto en redes sociales, simplemente comenta y te voy a estar leyendo porque tú eres el protagonista, te voy a pasar el micrófono a ti también. También pueden comunicarse a Keke Vinales, 653-534-6070, en caso de que quieran mandar saludos o que quieran platicar un ratito conmigo, aquí andamos, estamos transmitiendo a través de la frecuencia 1520 AM en sus radios o si descargaron la aplicación MyTunes Radio, si usted descarga MyTunes Radio en su celular, búsquele a la primera 1520 AM y desde ahí nos va a estar escuchando, además tenemos músicas bonitas, acorde, acorde a la lluvia que estamos viviendo el día de hoy. Bien, como sea, empecemos, comencemos ahora sí el chismecito nacional, espero que se entiendan un buen día, los voy a estar acompañando durante toda esta hora. Buscan a desaparecidos de un naufragio en las Bahamas que dejó 17 muertos, para todos aquellos que le tienen miedo al mar, de los supervivientes una veintena ha sido entregados a las autoridades de inmigración y el resto se encuentran hospitalizados. Tras el naufragio en el que murieron 17 migrantes haitianos, que es de donde venía, el gobierno de Bahamas reanudó la búsqueda de los desaparecidos. Así también, abrió una investigación tras la detención de dos ciudadanos del archipiélago por tráfico ilegal de personas. Pues andaban huyendo ya de su país natal, andaban huyendo de su propio país para poder ir a Estados Unidos, el sueño americano, ¿no? Pero aún así, aún así los haitianos, pues lamentablemente, muchos perdieron la vida, otros alcanzaban a ser rescatados. Tras un naufragio, ellos vienen en botes hasta allá hasta Estados Unidos, pero son botecitos improvisados. Y como es trata, no es trata de blancas, pero pues son coyotes, pues son coyotes, no les interesa si sus barcos van bien o van mal, al final se les hunden con un montón de inmigrantes muertos. La policía local informó que la embarcación transportaba entre 50 y 60 pasajeros, cuando partió la madrugada del domingo de la zona de West Bay Street, en Bahamas, y que sospecha se dirigía a Miami, Florida. Como siempre, todos van a parar a Miami. El barco se volcó a 7 millas, que son 11 kilómetros, de New Providence, donde la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas recuperó los cuerpos de 15 mujeres, un hombre y una niña. Hasta niños se fueron ahí. Otras 25 personas, incluidos los dos hombres de Bahamas detenidos, fueron rescatados con vida, por lo que se estima que al menos hay 8 migrantes desaparecidos. O sea, de los 50, 60 que habían, aún hay 8 migrantes desaparecidos, ya encontraron 25 cuerpos, ya encontraron los demás. Es lamentable, es lamentable que estas cosas pasen por las políticas tan herméticas que tenemos, que no dejamos que vengan inmigrantes, que aquí en México también los vivimos. Porque luego criticamos a Estados Unidos de que, ah, ¿cómo cierran sus fronteras? ¿Por qué no nos dejan pasar? ¿Por qué no dejan que la gente pase? Si Estados Unidos fue construido por inmigrantes. Pues sí, fue construido por inmigrantes, y sí, hay mucho racismo todavía, pero también aquí en México. ¿Qué pasa con las caravanas migrantes que vienen del sur? También los estamos tratando muy mal. Mandamos a la Guardia Nacional y al rato se andan, los andan desapareciendo, andan haciendo trata de blanca, los andan asaltando, los andan matando. Como aquí en Tijuana, por ejemplo, que salió el video cuando la gente estaba persiguiendo a los migrantes para golpearlos. Fíjate nada más. Así que hay que ser un poquito más empáticos con los migrantes, que nosotros también los somos, hombre. Acuérdense que somos la raza de bronce. Todos nosotros somos mestizos, somos una combinación de culturas, y entre más cultura venga, mejor. No existe eso de que, ay, no, México para los mexicanos. No, güey, México es para el que quiera venir y el que tenga ganas de trabajar. Así como es en Estados Unidos. Si eres migrante, ve, pero a trabajar. Pues aquí en México también, hombre. Vamos echándole ganas. Dicen ellos, en las Bahamas, dicen que mi gobierno ha advertido continuamente con estos viajes traicioneros. Hemos aumentado la vigilancia en tierra y mar. Davis condenó la organización de operaciones de contrabando que ponen en riesgo vidas humanas y comprometen la seguridad nacional. Y advirtió que aquellas personas involucradas serán procesadas. O sea, de parte de ambos lados, tanto de los haitianos como de los estadounidenses, andan tomando cartas en el asunto para castigar a los responsables de ser coyotes. Precisamente por eso. Porque, aparte, porque transportan a gente ilegalmente, pues también es porque los ponen en riesgo. Es muy común que se vuelquen botes, que se vuelquen lanchas, y al final los migrantes terminan desapareciendo, terminan, pues, muertos. Lamentablemente, hasta niños había aquí. De los supervivientes, una veintena han sido entregados a las autoridades de migración. O sea, ni siquiera fue como que sobrevivieron y les dieron asilo. A migración y te devuelves. Arriesgaste la vida de Oquis. Las autoridades de Bahamas también están en comunicación con los líderes de la comunidad haitiana en el archipiélago para ayudar a identificar a los fallecidos. Para que las familias tengan, pues, al menos la certeza de que su familiar falleció y que no los estén esperando. Porque, pues, qué feo. Qué feas situaciones se dan. Pero así es el mundo. Así es el mundo ahorita. Necesitamos ser un poquito más abiertos. Y gracias a Dios van cambiando las generaciones en el poder. Hay que votar cada vez más por gente nueva. Ya ven el presidente que tenemos todo viejito y cómo nos está yendo con él. Pues hay que ir comenzando a votar por gente nueva mejor. Y con eso, pues, podemos asegurarnos que tener nuevas políticas públicas para poder abrir nuestras fronteras y aceptar a la gente que venga para acá. Como aquí en México, por ejemplo, que están a punto de darle trabajo a un montón de inmigrantes de la caravana migrante para construir en Quintana Roo y en aquellos lugares. Luego les voy a hablar sobre esto. Pero antes vamos con una bonita canción para esta hermosa lluvia con la que merecimos el día de hoy. La clásica. La clásica que está lloviendo. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ahora sí vamos con ustedes. Porque recuerden que siempre empieza esto como el ras ahí. ¿Dónde está lloviendo? Dicen. ¿Cómo que? Pues aquí en Salud Río Colorado. Mira, aquí están sus comentarios. En las noticias de hoy quieres ver... Por fin. Sí. Sí, Coco. Quiero ver noticias por fin, hijo de la chingada. Verdad. ¿Dónde está lloviendo? ¿Cuál lluvia? ¿Cuál lluvia? Pues aquí está lloviendo. Aquí se ve. Aquí está lloviendo. Es de cierto, le voy a tomar una historia para el Instagram. Piren. Estamos aquí en vivo. Estamos aquí en la radio. Y vean qué chulada. Está lloviendo. No se nota mucho, pero está lloviendo. Ahora sí. Ay, mamá. Me estoy mojando. ¿Qué? ¿Cuál lluvia? Aquí en Salud Río está lloviendo. No sé. Ustedes que me están viendo, si están en Salud Río Colorado, está lloviendo. Para allá por donde están ustedes. Porque aquí está lloviendo. Como que se soltó muy fuerte. Y luego más chispitas nada más. Un poquito. Buenas tardes. Hoy es el día. Hoy el día está memorable. Está pisteable el día. Está bien pisteable. ¿Cómo está mi gente bonita? Así es. Pedro Infante. Pedro Infante. La clásica. No, la clásica. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Como les estaba diciendo en estas noticias bonitas. Pues, ¿qué comenzamos el día? ¿Comenzamos el día con lluvia? Platiquen ustedes en qué parte de San Luis está. Porque ya saben que cuando llueve en San Luis, a veces hay solamente algunas zonas en las que llueve y otras no. Y el cielo está parcialmente despejado. No es como que estemos todos nublados. Hay una tormenta eléctrica ahorita. Pues, simplemente comenzó a llover fuerte. Luego comenzó a chispear. Y ahorita ya se está calmando. De hecho, ahorita ya está más tranquilo en el ambiente. Ya no está lloviendo. Pero sí comenzó a llover ahorita. Tal vez, tal vez venga un poquito más de lluvia a hacernos el milagro otra vez. Platíquenos si le llovió. Si le llovió. Si tuvo que correr el tendedero a meter la ropa. Señora ama de casa. Pues, fíjense. Fíjense hablando de esto de meter la ropa de agua. Pues, resulta que la presidenta del DIF en Tlaxcala le lanzó agua con chile. Ay, es que nuestros políticos, señores. Le lanzó agua con chile a la cara a una mujer e intentó raparla. Intentó raparla. Así es nuestros políticos. Así es nuestro nivel. La presidenta del DIF en Tlaxcala lanzó agua con chile a una mujer a la cara. Y luego intentó raparla. María del Rocío Epazote. Así se apellida. No se ríe usted. Epazote. Presidenta del DIF en San Pablo del Monte Tlaxcala. Agredió a una mujer a quien acusó de mantener una relación con su esposo. Vámonos, chismecito. María del Rocío Epazote Guzmán. ¿Qué pasote? Epazote Guzmán, presidenta honorífica del DIF de San Pablo del Monte Tlaxcala. Le arrojó agua con chile en el rostro a una joven mujer e intentó raparla. Tras acusarla de mantener relaciones sexuales con su esposo. Uy, qué picante. Los hechos ocurrieron en un establecimiento particular dedicado a facilitar trámites vehiculares ubicado en la avenida Juárez. Justo en la parte trasera de la presidencia municipal de la demarcación de Tlaxcala. Fue a las 9.40 de la mañana, este 25 de julio, cuando le arrojó este vaso agua con chile a la calle que llevaba una bolsa. O sea, como si fuera esta bolsita con soda y popote, ¿no? Mientras la agredida se lleva a las manos el rostro y trata de reaccionar, la presidenta honorífica del DIF de San Pablo del Monte la insulta y junto con uno de sus auxiliares trata de cortarle el cabello al portar una máquina rasuradora y tijeras. Bendito Dios. Con una máquina para cortar el cabello con tijeras fue a tirarle agua con chile a la cara que porque se acuesta con su esposo. Sé que este grupo no es para eso. Sé que este no es grupo para eso, pero esta mujer se acuesta con hombres casados. Se está metiendo con mi marido, dijo la mujer que está tomada de la cintura por un hombre para calmarla y pide que alguien le llame a la policía. Aunque todas las cenas quedaron grabadas por una cámara de vigilancia del lugar, al momento la afectada no ha presentado una denuncia penal ante las autoridades. Este diario tuvo conocimiento de que esta segunda agresión es una segunda agresión entre estas mujeres derivado a la separación del alcalde en San Pablo del Monte, Raúl Tomás Juárez Contreras y María del Rocío Epasote Guzmán a principios del año. Hasta este momento el gobierno municipal de San Pablo del Monte no ha fijado una postura oficial por lo acontecido. Ve nomás el chismecito. Ve nomás, se andan peleando porque a una mujer güera se lo anda sosacando al expresidente. Fíjate nada más tirándose un vaso de agua con chile y aparte intentando rasurarla que porque se está metiendo con su marido. Vamos con estos chismecitos, pero primero vamos a un breve corte comercial y regresamos aquí con esposas enojadas en radiactivos con WhatsApp. Les ha tocado a ustedes, ¿qué pancho les ha tocado que les hayan hecho? Uy, si les contara. ¡Se está metiendo con mi marido! ¿Ve? Le arrojó el vaso con chile y con agua de nombre. Se pasa a la doña. Y luego intentando rasurarla. ¡Se está metiendo con mi marido! ¡Se está metiendo con mi marido! No, hombre, se pasan de veras. Aquí dice, ¿dónde está lloviendo? Aquí en Salud Río Colorado, que ya se paró. De la Cruz, ¿cuál lluvia? La de San Luis. Buenas tardes, hoy es el día, está pisteable, claro que sí. Aquí en el centro dice Kevin Alejandres. ¿Está lluviendo en el centro? Comuníquense, ¿dónde está lloviendo? Porque aquí ya paró de llover. Sigue lloviendo en algunas partes de San Luis. Usted coméntele. Saludos desde Tijuana. Excelente contenido. Mucho éxito, dice José Luis Luis Oros. Gracias, excelente comentario. Excelente comentario. Francisca Lachisca. ¡Holi! Hola, Francis. You are live by. No sé qué es eso. ¿Tú estás vivo by? No sé, sí. Ajá, ándale eso. Saludos desde Mexicali, dice El Crucito. Cae la cotorrea Cruz. Deja el trabajo y vente a la radio. Hoy, ya vamos a regresar a las comerciales. Entonces, siguen leyendo sus comentarios. Así es, andamos bien reactivos aquí con su amigo el Guazapraca. Trayéndole el chismecito nacional e internacional. Como el de estas señoras que se andaban agarrando de la greña. La del LIF municipal. A una servidora también ahí del ayuntamiento, ya por Tlaxcala, que le arrojó agua con chile a la cara. Y luego, junto a una de sus amigas, una de sus colaboradoras, intentó raparla todavía. Le intentaron rapar que porque se estaba metiendo con su marido. Mujeres, ¿qué necesidad hay de andarse peleando y como viejas argüenderas y nomás? ¡Ah, te metiste con mi esposo! Pues déjalo. Pues déjalo. ¿Qué crees que le puso una pistola en la cabeza a tu marido para que se metiera con otra mujer? ¡Claro que no! Pues valórate tantito a ti misma. Si el vato te engañó, déjalo. Déjalo. No tienes por qué andarle aguantando sus cosas. Y a ti también, caballero. Si tu mujer te engañó, anda ahí con sus amiguitos. Dejando que le anden circuncidando. Circuncidando, ¿eh? Que le anden rondando. Y, ay, si quieres esa validación masculina, aléjate de ahí. Porque esa mujer tardó temprano cuando tú ya no debes el ancho porque está aburrida. O porque ya está acostumbrado por lo que sea. Al final va a pasar lo que va a pasar, carnal. Aléjate de ahí. Quierete, mi rey. Pero no la andes haciendo ahí de bronca y tirándole agua con chila a las personas, por el amor de Dios. Luego funcionarios públicos. No, hombre. Se ve que sí nos representan, ¿eh? Aquí cuántas veces hemos visto los desclasificados de San Luis. Sé que este grupo no es para esto. Pero esta vieja se mete con casados. Nomás están quemando solitas ustedes. Valórense tantito. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Valórense tantito. Y no le anden aguentando agua con chila a las señoras que se están acostando con sus maridos. Nada más sepárense. Sepárense ya. Qué necesidad de que salgan aquí en Radioactivos con WhatsApp. Acá vean nada más la señora. Estamos transmitiendo también a través de redes sociales. Les estoy poniendo las imágenes de cómo se ve cuando llega y le tira agua con chila al rostro y luego la intenta rapar. No, hombre. Se pasan de veras. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Y es que, como les iba diciendo, las grandes naciones son construidas por los migrantes, ¿no? Como esos migrantes haitianos que lamentablemente se hundieron en el mar. Que iban aparentemente camino a Florida. Pero se hundieron y perdieron la vida. Que les digo que tenemos que ser buenos con los migrantes porque cada gran país ha sido construido en manos migrantes. Estados Unidos todavía tiene un montón de migrantes mexicanos, un montón de paisanos. Que les mando un saludo a todos los que me estén escuchando por allá. Que están construyendo Estados Unidos. Están construyéndolo con manos migrantes y luego están mandando las remesas para México. Es algo bonito tener migrantes trabajando duro. Y en México deberíamos aprovechar las caravanas migrantes para poder tener también esta mano de obra. No barata. Tampoco los vayamos a explotar así como los explotan a nosotros. Hay que ser justos. Hay que darles un trato digno. Pero pues sí es verdad que vienen con muchas ganas de trabajar porque la carga hacia el burro. Se van de su país. Van a México, por ejemplo, en este caso. Y si les damos empleo, pues tienen que mandar dinero allá a sus familias. Así que se van a poner a trabajar bien duro como hacen todos los paisanos que les mando saludos de mexicanos que están en Estados Unidos. Pues resulta que así es. Resulta que hoteleros y turisteros de Quintana Roo van por mano de obra barata a Centroamérica. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, destacó que la entidad vive un momento de desarrollo y crecimiento en la economía que detonará el empleo durante los próximos 24 meses. Se calcula que dentro de los próximos dos años van a estar contratando a todas estas personas del sur para poder tener mano de obra un poquito más barata, pero que aún así les den empleo. Y con esto espero yo, creo yo, también darles permiso de quedarse aquí en el país para poder aspirar a un trabajo mejor. Ante la crisis de la mano de obra en hoteles, restaurantes, prestadores de servicios turísticos y del ramo de la construcción, empresarios locales de Quintana Roo solicitaron al canciller Marcelo Ebrard, que es el encargado de las relaciones internacionales, su apoyo para ir en busca de mano de obra centroamericana en el mercado del encuentro denominado Futuro y Retos Internacionales para Quintana Roo. Encabezado por todos estos políticos, pues le pidieron este apoyo a Marcelo Ebrard. Dice que en respuesta el canciller ofreció a través de su subsecretaría organizar una reunión y mesas de trabajos con los homólogos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, para traer a toda esta mano de obra barata a Cancún y a la Ribera Maya, donde procede de, padecen de mano de obra calificada, la cual ya enfrenta también restauranteros y empresarios del ramo de la construcción. Es decir, trabajo hay, hay un montón de trabajo, nada más que no son bien pagados. ¿Y quién acepta trabajos que no son bien pagados? Pues los necesitados, ¿no? Los inmigrantes. Entonces, como necesitan a restauranteros, necesitan a los meseros, necesitan mano de obra, necesitan esta fuerza laboral, van a ir por migrantes centroamericanos. Así como estadounidenses recurren a los mexicanos, los mexicanos estamos recurriendo a los centroamericanos. Y es bueno, ojalá, ojalá no abusen tanto de ellos como abusan aquí de nuestros paisanos, pero ojalá, ojalá se les abra la puerta, la oportunidad de diversificar nuestra cultura con más de nuestros hermanos de Centroamérica, que viva Latinoamérica Unida y que les den visas de trabajo. Visas de trabajo y si se portan bien, así como lo hacen en Estados Unidos con los paisanos mexicanos, te dan una visa de trabajo, duras años trabajando ahí y si te portas bien, te dan derecho de vez en cuando a solicitar ya una visa de residencia. Tienes que durar muchos años trabajando, cumplir ciertos requisitos. Estaría bien que también lo hagan aquí en México, así, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, que den permiso para que vengan a trabajar, si se portan bien, si no tienen delitos, si son personas ejemplares, personas de bien, entonces que les den permiso de quedarse. Si ya sabemos que son personas trabajadoras, pues déjenlos quedarse y ojalá traigan un montón de su cultura para tener un montón de cosas que hacer y que también se aplique aquí en el norte. Aquí en el norte de Navidad se necesita mano de obra, también se necesita crecer. Por ejemplo, San Luis Río Colorado, ¿no? Somos un municipio de los más grandes que tiene Sonora, pero aún así nuestro territorio, nuestra mancha urbana es muy chiquita. Si ustedes ven el mapa en San Luis Río Colorado, es un pedazote de Sonora. Es toda la nariz de Sonora, es Sonora. Digo, es San Luis Río Colorado. Pero la única mancha urbana está en la pura esquinita, en la pura esquinita, y tenemos uno y otro ejido. Estaría bien que se vinieran también para construir aquí en Sonora, que tenemos grandes proyectos con estos paneles solares y empezar a crecer, para que vengan un montón de cultura y tengamos aquí un montón de cosas que hacer. Así que enhorabuena, enhorabuena por ellos. Vamos a una bonita canción para celebrar la diversidad. Vamos a empaparnos como un perro bajo la lluvia y regresamos aquí a Radioactivos con WhatsApp para acá. Copyright, copyright. No les puedo poner la canción, pero si ustedes estuvieran en la radio 1520 AM, nos estuvieran escuchando con todas las canciones que estamos poniendo. O si estuvieran en la aplicación MyTunes Radio, también nos pudieran estar escuchando. A ver, seguimos con sus comentarios. Mi trabajo nada más pasó una nube y ya no está. ¿Dónde está lloviendo? Sí, 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 dos besos. Oli, al right, saludos, Miguel. Eh, aquí en Yané, Sarza Yané. Mi trabajo nada más pasó una nube y ya no está lloviendo. Tenemos sed y hambre, eso es lo que tenemos, dice Coco. Sed y hambre de justicia. Aparte, hay sectores en San Luis donde no llueve. Qué loco. Y sí, hay nomás unos partecitos donde llueve y otras donde no. Ocho, Bejarano, la Durango. Hay cero lluvia y ganas de unos botes. Las ganas de los botes se quedan aunque no llegue la lluvia, ¿verdad? Ah, jaja, sí, me diría agua con chile. Qué buen arma. Como si fueras gas pimienta, ¿no? Pancho López, saludos, saludos a Pancho López. A Yoli M. Sánchez que también está reportando. Ahí era el Beto, saludos, J.P. Salud, Beto. A Rosario Rodríguez, sí, que lo deje. Sí, ándale, que deje. Y al Susodicho, al Sancho, que anda de infiel. ¿Para qué andarse peleando entre señoras, hombre? Nomás que los dejen y ya. Ane Lu, hola, hola, dice. Hola a Ane Lu y a todos los que se están conectando. Miren esta cosa bonita que les quería enseñar. Mientras esté poniendo las canciones. O todo eso, les voy a enseñar este video bonito. Donde un montón, fíjense, pasaron dos, dos señoras pasaron, dos viejitas, en un desfile ya por Oaxaca. Y no eran parte del desfile, nada más eran dos viejitas de estas de las, de los pueblos originarios, pues. Y la gente se alegró un montón y empezó a darles, comenzó a darles dinero acá y a tomar sus fotos con ellas. Celebrando el origen mexicano, pues, orgullosos del origen. Pero ahí están las viejitas. Chiquitas, chiquitas, chiquitas. De pueblos originarios, pues, y toda la gente bien contenta. ¡Viva México! Estaban gritando. Oye, regresamos a la canción de la canción. Como perro, mil horas, andaba esperando y nunca que llegaste. Así son, así son, así son las viejas, así son, no hombre. Así dijo mi compadre, no les hagas caso. No, hombre, hay que ser bonitos, hay que esperar mil horas bajo la lluvia por quien vale la pena esperar, pero también llérense tatito, recuerden que es más importante el respeto que el amor. Un millón de veces más importante es el respeto que el amor. Ámenlas, sí, pero no más de lo que se respetan ustedes mismos, para que luego no estén lamentando agua con chile en la cara, como en Tlaxcala. Te estás acostumbrado con mi esposo, y le andan lamentando agua con chile. Pues ya paró de llover aquí en San Luisito, aquí con las buenas nuevas paró de llover. Me están reportando que no en todos lados es el núcleo colorado, llovió nada más en algunas zonas y otras no, pero que las ganas de pisar se quedaron, dijeron, se fue la lluvia, en algunas zonas no llovió, pero las ganas de pistear se quedaron, y eso que apenas es miércoles, ombligo de semana. Dos misilitos, hombre, dos misilitos para dormirse a gusto antes de dormir, unos dos misilitos acá, disfrutando de lo nubladito que está, lamentablemente pues no afuera, porque se va a poner algo húmedo seguramente la ciudad. Entonces dentro de tu casa, con todo el aire acondicionado, con 37 grados centígrados que tenemos, pues igual no es tanto, hombre, se aguanta, se aguanta las banqueteras. Pero miren, también con la noticia que les daba acá de los migrantes, que tenemos que darles chamba, les van a dar chamba allá por el sur del país, por las playas también, para que construyan, que construyan porque se están quedando sin mano de obra, se están quedando sin mano de obra mexicana y están buscando mano de obra barata. Así lo dijeron ellos, quiero mano de obra barata, así que le pidieron al canciller Marcelo Ebrard que fuera a hablar con los hongureños, con los salvadoreños, con los puertorriqueños, para que se vengan a trabajar aquí a México, y pues chance aquí se quedan, chance aquí se quedan, y así diversificamos nuestra cultura. Los constructores encabezados por José Lara pidieron al canciller Marcelo Ebrard Apoyo ante el SAT, para que los albañiles o trabajadores de la construcción no se les exija los requisitos fiscales o de situación fiscal, ya que ello es un problema para la contratación. Sergio León, presidente de la agrupación Empresarios por Quintana Roo, manifestó que el déficit de mano de obra en los diversos grupos que demanda personal es de alrededor de 50 mil trabajadores. Fíjense, 50 mil trabajadores son los que necesitan y no los tienen, así que por eso están buscando mano de obra barata allá del sur. 50 mil, hay un montón de empleo, hay un montón de empleo. El problema es que no queremos cualquier empleo, ¿verdad? No, somos los millennials, somos los enterials, nosotros queremos ser gerentes aunque no tengamos experiencia y no queremos ir subiendo escalón por escalón. La queremos fácil, como las hamburguesas, como la comida, que caiga en nuestra boca y ya molida. Bueno, pues no, hay 50 mil empleos allá en el sur, pero pues como la gente no quiere trabajar, van a tener que traer 50 mil trabajadores de Centroamérica. ¿Qué les digo? Buena y mala, no buena y mala. Mala por nosotros, por no querer trabajar. Buena por no aceptar trabajos mal pagados y explotadores. Buena porque vamos a tener diversificación cultural con más personas que vengan aquí, más diversidad cultural con centroamericanos que vengan a trabajar a México. Mala porque pues no vamos a estar recibiendo ese dinero nosotros. Buena porque ellos, sí, o sea, hay de todas, por buenas y malas, pero las buenas son más. Qué bueno, qué bueno que los van a contratar y ojalá si se armen. Porque así, miren, mano de obra barata, lamentablemente, pues barata porque pues también ellos merecen una vida digna. Van a tener mano de obra barata, como cualquier inmigrante que vaya a trabajar en otro país. Van a tener que trabajar bien duro y ojalá, ojalá si trabajan bien, ojalá si son gente de bien que nos andan metiendo en problemas, pues le demos al final, le demos un poquito de oportunidad para quedarse, ¿no? Una vista ya de permanencia aquí en México, estaría bonito, estaría bonito, imagínense. Así que si ustedes quieren una venezolana, si quieren una puertorriqueña, una nicaragüense, una del Salvador, una salvadoreña, pues váyanse para allá, váyanse para Quintana Roo, porque van a ir cayendo familias para trabajar. Así que aprovechen en buena hora y ahora sí vamos a un breve corte comercial antes de ir con el chismecito local, porque también hay de qué hablar aquí. Volvemos a este breve corte comercial a Redactivos con Guasapra. Ahora sí. Hola, saludos, dice Elvia Lara. Saludos, Elvia Lara. Saluditos, saluditos. Miren, les voy a poner otra vez para terminar de ver este video que les estaba diciendo. El video de las bonitas de unas indígenas, podría decirse, ¿no? Son indígenas allá en Oaxaca. Iban a hacer un desfile antes de que comenzara. Comenzaron a caminar dos oaxaquitas, pues dos señoritas ya viejitas de sus tribus originarias por ahí y la gente empezó a oírse. La gente bien contenta de ver sus orígenes, pues. Ya están las viejitas y toda la gente pa' oírse. Nos debemos a ellas, pues. Ah, hicieron colecta, ¿eh? Ahí está un señor con sombrero. Iba pasando para que la gente les diera billetes acá o pesos o lo que sea para darles las viejitas, pues. Y hasta toda la gente a través de todo el desfile comenzaron a hacer colecta para poder darles las viejitas. Ve qué bonito, ve qué bonito. Ay, qué bonitas ellas. Lleva a la gente a saludarlas y a darles feria y a tomarse fotos. Voy a quitarle la música porque no se puede con música por el copyright. Y ahí está la gente, apoyando las viejitas. Están dando todo el pelo que colectaron, pero un montón. Les fue bien, ¿eh? Les fue bien a nuestras abuelitas. Ahí va la otra, se hartó, pero se fue y se adelantó. Ah, bueno, ya me voy. Y la otra sí es que abrientas. Así como son los viejitas, pues ya, ¿qué les da? ¿Qué les importa a ellos? Y ese señor fue que se metió ahí para toda la colecta. A salir córdoba. Órale, veas, apoyar, apoyar. Colecta, colecta. Lleva a las viejitas. Uy, pero bien endémicas. Están bonitas. Chiquitas, chiquitas, chiquitas estas. Así éramos los mexicanos, pues. Antes de la invasión española. Bueno, no de españoles, ¿eh? Del reino español. Ahora, regresamos. Así es, oraríamos estilo aquí con su amigo el Guazapraca, trayéndole este chismicito local, estatal, internacional. Esta vez toca el local, el local para fin. Quiero ser más culto durante toda la semana. Que estamos ombligo de semana. Y que nadie pueda decir, yo sé lo que pasó. El Guazapraca me contó, me contó puras mentiras. No, no es cierto. Yo les cuento la verdad, mi gente. Porque una cosa es equivocarse. Y otra cosa es mentir. ¿Cuál es la diferencia? Cuando te equivocas, pues es eso, es un error. Pero mentiras dicen muchos con tal de atraer la atención. De repente andan ahí de que, ah, pasó esto. Que va a pasar lo otro. Que hasta, hasta esas mentiras de que va a temblar. Y esas cosas, pues son mentiras. Pero que son muy vistosas. Y que les da un montón de likes. Y de vistas y compartidas. Y empiezan a comentar un montón de tonterías. Con tal de tener esa atención. Yo no. Yo no. Yo podré equivocarme. Tal vez. Tal vez podré equivocarme. Pero nunca les voy a mentir. Y siempre que me equivoco, corrijo. Me ha tocado incluso bajar videos tres, cuatro veces. Porque me equivoqué en una cifra. Así una cifra que andaba haciendo la suma. No me salió bien. No sé, no me di cuenta. Subí el video. Y alguien me comentó. Oye, te salió mal esta cifra. Los indios. Ni de volada. A bajar el video. A corregirlo. Y lo volví a subir. Y otra vez. Como cuatro veces el mismo video. Hasta tener la información correcta. Porque tenemos una responsabilidad como comunicadores. Así que aquí les voy a traer el chismecito local. Pues acá, Ligerón. Hombre, Ligerón. Para poder dialogar sobre él. Pero, pero. Siempre la verdad. Siempre la verdad. Y ahora vamos con el chismecito local. Fíjense que resulta y resalta. Resulta y resalta. Que andan asaltando. Al parecer andan asaltando aquí. A los pescadores con las aguamalas. Continúa el robo con violencia. A transporte de aguamala. Los pobladores del Golfo de Santa Clara. Le pidieron mayor seguridad a nuestro alcalde. En un mes. Se han detectado cuatro incidentes de robo con violencia. A varios transportes de carga. Que llevan aguamala a los centros de producción. Por lo que se exigió al alcalde Santos González Yescas. Que atienda este problema. Cuatro. Fíjense. Yo no sabía esto. Andan asaltando a los portadores de aguamala. El capitán del puerto en Golfo de Santa Clara. José Ramón Velásquez. Informó que hace como 10 días. Se dio un incidente. En el que dos contenedores que traían aguamala. Se incendiaron en las inmediaciones de Rito. Parte de otro problema de robos con violencia. En la carretera principal del valle. Dice él que en el Golfo. No hay problemas serios de inseguridad. El problema es la carretera. Que están asaltando. Y violentando los vehículos. Ahí es donde se requiere que nos apoye la autoridad municipal. Dijo este señoraza. Agregó que ya son muy seguido. Ya son muy seguidos. La presencia de actos delictivos. Ya que en medio de un mes aproximadamente. Se han dado cuatro incidentes serios de inseguridad. En la carretera. O sea la carretera de salir del Golfo. Se anda poniendo peligrosa lamentablemente. Cabe señalar que se realizó una reunión de seguridad pública en el poblado playero. Con la presencia del alcalde. Así como de las autoridades de los tres niveles. Además de representantes de los sectores pesqueros del Golfo. Ante estos reclamos. El alcalde se comprometió a brindar el apoyo a los ribereños. Para hacer y garantizar que no se presenten estos incidentes. No pues esta delincuencia. Se comprometió el alcalde. Dice él. A dar respuesta inmediata a las denuncias que se han presentado. Además de dar más rondines por el área. O sea va a estar ahí la autoridad. Van a estar los policías estatales. Los municipales. Va a estar el ejército. Entonces dándole más vueltas allá al Golfo de Santa Clara. Para poder proteger a los pesqueros. Indicó que el problema es que se han dado robos con violencia. Lo que hace más serio el señalamiento. Por lo que se debe atender esta situación. Mencionó además que Rito no es un caso aislado. Porque ya son varios que presentan estas quejas. Y quieren que se les ponga fin. Es algo que si está afectando muy fuertemente a las zonas. Y se tiene que poner atención a la misma. Para que no haya problemas. Dijeron ellas. Además el alcalde dijo. Que habló acerca de los avances. En los que para disminuir los índices delictivos en el municipio. Que hay mucho ejército. Que fuerzas policíacas. Pero que de igual manera aseguró que los líderes productivos del Golfo de Santa Clara. Pues van a ser atendidas sus demandas. Y también en conjunto a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Van a intentar protegerlos. Pero así es la carretera del Golfo a Rito. La carretera del Golfo a Rito. Está presentando varios asaltos con violencia a los pescadores. Hasta ahora no se ha reportado. Al menos no tengo yo conocimiento que se haya reportado algún caso de violencia. Hacia alguna familia que esté viajando de vacaciones. Pero a los pesqueros les están incendiando las pangas con todo. Y a Guamala. Así que tengan mucho cuidado. Si planean ir para allá. Que igual no es como que tuviéramos planes de ir. Porque pues todavía continúa el Aguamala. Les estaba diciendo yo en programas anteriores. Es que la Guamala está pues ya en las últimas. Ya en las últimas. Que faltan algunas semanitas para que acaben de pescar. Cuando acaben de pescar nos esperamos dos o tres semanas para que limpien el Golfo. Que se vaya la pestilencia. Y ahora sí nos vamos al Golfo. Todos en familia. Bien a gusto. Espero que para entonces ya hayan resuelto este problema de violencia. Que ya vaya un montón de ejército de ida y vuelta todo el tiempo tras la carretera. Para poder tener pues en orden el lugar de la ciudad. Porque se mantiene mucho también del turismo. No nada más de la pesca. Y si hay inseguridad en la carretera para ir al Golfo. Imagínense. Pues vamos a dejar de ir. Así que ojalá. Ojalá Santos se ponga las pilas. Y atienda pero velozmente este problema. Que está horrible. Hay que defender a nuestros pescadores. Y también a nuestro Golfito de Santa Clara. Que nomás hay un hombre. Nomás hay un. Y para mí. Personalmente yo creo que es la mejor playa del mundo. Porque en ella me críe. Vamos con una bonita canción. Y regresamos a proteger al Golfo de Santa Clara. Aquí a Radioactivos. Con Guasaplaca. Guasaplaca. Por eso espera. Como va. Hasta que está vibrando mucho. Uy se vio todo rojo o soy yo. Cambio la luz. Ahora sí. Todo es peinado el chavo. El chavo todo es peinado. ¿Cómo la ven? Oye Chua. Saludos a lo que está reportando. Angelia López. Saludos Guapetón. Saludos a Angelia López. Lissier. Saludos. Saludos a todos. Ahí comenten porque. Porque para leer sus comentarios. Si quieren saludar. Pues comenten los saludos que quieran llevar. Pero vamos a seguir viendo las viejitas acá. Oaxaquitas que se pusieron. Denle like al video. Denle amor al video. Denle like al video. Para tener un montón. Un montón ahí de reacciones. Y que se recomienda un montón de gente. Miren aquí están las viejitas que les decía. México. Ah ustedes no pueden escuchar las canciones. Porque estamos en un programa de radio. Estamos en un programa de radio. Ustedes estuvieran escuchando las canciones. Si estuvieran en la primera 1520. Desde su celular. Busquen MyTuner Radio. Descárguenlo. Y busquen la primera 1520. O en sus radios. Pónganle la 1520 AM. Y ahí nos van a estar escuchando con las canciones que estamos poniendo. Mientras platico con ustedes. Estamos viendo aquí en Oaxaca un desfile. Bienvenidos a Oaxaca. Antes de que empezara el desfile en Oaxaca. Dos mujercitas de la tercera edad. Caminaron a través del desfile. Sin ellas saber. Pues ellas humildemente no sabían que estaban en medio del desfile. Antes de que el desfile empezara. Y la gente empezó a aplaudirles. Y a hacer una colecta. Para poder ayudarlas. Hoy son nuestros orígenes. Pérense madrecitas antes. Ahí van, ahí van, ahí van las gracias. Qué bonito sentirse orgulloso de los orígenes. Qué bonito tener cultura. No todos pueden, eh. Ya ven los gringos. Están orgullosos de las hamburguesas y de los pantalones. De sus tenis. Esa es su cultura. Aquí en México sí tenemos, mira. Y de esa obra. Hay que orgullosarnos de nuestros orígenes. Una cultura milenaria. Así como los japoneses y los chinos. Aquí también culturas milenarias. Que sobreviven al día de hoy. Ellas son de las tribus endémicas aquí de México. Que sobrevivieron a la conquista del virreinato español. Porque no eran españoles todavía. España todavía no existía. Un pasión de Hernán Cortés a través de la corona. A veces no me tengo que orar por la canción. Ve a la gente bien orgullosa. No me duele besitos. Se aplaudiendo y todo. El señor ahora le colecta para las hijitas. Colecta, colecta. Mira, lo que hace ahí va. Está muy chiquitazo, güey. Aquí hay muchas perritas. Mira, esta se harta y se va. Y la otra no. La otra todavía se espera ahí. La güerita, la güerita. Ahí va. A veces la chica y nada más queriendo en la casa. Y la otra está esperando. Y la otra, me voy. ¿Qué le importa a él? Se va agradeciendo. Mira, qué bonitas. Bien orgullosas. Regresamos con la carita empapada porque nos llovió aquí en San Luis Río Colorado. Por fin llovió poquito. Fíjense, tenemos... Andamos envidiando a Hermosillo. Porque Hermosillo sí les llovió, pero fuerte, fuerte. Tienen tormentas eléctricas y toda la onda y todo el tiempo. Pues, lamentablemente, sus calles se les llenan de baches, ¿no? Como que no tenemos... No sé por qué no ha avanzado. Tenemos tantos años echando chapopota a las carreteras. No ha avanzado la tecnología lo suficiente como para que no se agrietan. Fíjense, hay tecnología. Ya hay, ya existe tecnología para que tú camines. Y tus pasos en las banqueras generan electricidad para las lámparas que tienen al lado. O sea, por tacto, por movimiento, por fricción. Generan electricidad, generan energía para lo demás. ¿Por qué no implementar esa tecnología en otras carreteras? ¿Por qué seguimos dependiendo tanto del petróleo? ¿Por qué seguimos tirando chapocotes y se agrieta cada que hace calor? Y luego frío, y luego llueve, y se echan a perder. O sea, eso ya me suena a una teoría conspirativa de que esas empresas no quieren actualizarse para poder seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo más con esta obsolesia programada de la que les hablaba antes. Una obsolesia programada para que se echen a perder las cosas y tengas que seguir comprando y comprando y comprando. Creo que también aplica en estos casos, ¿no? Tenemos ahí las carreteras, se nos echan a perder y tenemos que andarlas raspando a cada rato, gastando un montón del presupuesto del erario para poder andarlas reparando. Pues en Hermosillo les está lloviendo un montón y las calles se les están echando a perder la ciudad de los baches. La otra vez, ¿cuánto habían dicho que habían contabilizado un millón de baches? No sé si están exagerando. Ahí salió Salguia Compa que las tapó con una marucha en la otra vez. Pero sí, un montón de baches. Ojalá aquí en Salud no se llenen de baches las calles. No creo porque fue un chipichipi nada más. Lluvió, ya paró. Me reportan que por el centro la ciudad también estuvo robando, iba a decir. Que por el centro la ciudad también estaba lloviendo, pero en otros sectores no. Nada más se quedó el antojo de echarse unas caguameras ahí en la banqueta. Pero volviendo a la nota, ¿cómo la ven? Que aquí en el Golfo de Santa Clara, Camino del Golfo de Santa Clara a Rito. Mira los perretos bonitos jugando. En el Camino del Golfo de Santa Clara a Rito pues se están asaltando con violencia a los pescadores, a las panguitas, las están asaltando, las están prendiendo en fuego. Y ya le llamaron la atención a Santos González Yescas para que hiciera algo al respecto. Y no es lo único que tenemos aquí en San Luis. También somos bien pobres, pobres. ¿Dónde somos nosotros aquí? No lo ha tocado a usted. No se ha dado cuenta cómo la inflación nos ha dado con todo. También aquí a los alucinos ya no nos alcanza, según esa nota, ni para huevos ni para papas que subieron de precio. Tras el aumento de precios, cada vez resulta más complicado surtir la canasta básica. ¿A poco o no? Dígame usted si estoy mintiendo. El valor de los productos alimenticios de la canasta básica ha ascendido a consecuencia de la inflación más alta registrada en las últimas dos décadas con un índice de 7.72%. Ah, pero nuestro López Obrador anda presumiendo que la economía va bien, hombre. Él vive en otro México, un México mágico donde no hay inflación. Tan solo en la primera quincena de junio de 2022 el índice nacional de precios al consumidor creció en .49% respecto a la quincena anterior. O sea, en 15 días nada más, vámonos. Creció un montón. Son, el impacto del aumento de precios no ha dado tregua a los sanluisinos pues cada vez son más quienes desisten de la compra de algún producto ante la nuda posibilidad de cubrir el costo. Algo que todos tenemos que hacer. Nos vamos al mandado. 500 pesos de mandado para un cereal y media leche, ¿no? Medio litro de leche. Porque sí, cada vez... Yo me acuerdo cuando era niño y íbamos al mandado cuando iba viendo en el jale a mis papás que los acompañaba al mandado hasta nos ponían que nuestras galletitas que el cereal ese del chocolate y una nieve y al final casi, casi llenaban el carrito y se podía costear en aquellos tiempos. Ahorita no. Ahorita ves a la gente en el mandado ¿cuántos de ellos llenan el carrito? Nadie llena el carrito. Vas por lo básico nada más por esto porque no alcanza y vámonos. Los carritos ni a la mitad, a un cuarto así de su capacidad porque, hombre, no alcanza. Ya no alcanza. Nos está pegando la inflación bien duro aquí en San Luis Río de Colorado. ¿Concuerdan que entre los alimentos mayormente se han visto afectados por la inflación a la alza de sus precios se encuentran en la cartera de huevos de 30 pesos al alcanzar casi los 100 pesos mexicanos? Siento que antes oscilaba entre los 60 y 70 pesos. Es verdad, yo acabo de ir a comprar una. Papa, la papa también sacó de papa a 100 o a 120 pesos que antes estaba a 60 pesos aproximadamente. O sea, la papa y los huevos que es lo más básico, lo que siempre comprabas para sobrevivir. La comida de estudiambre que a mí me tocó en Hermosillo. Papas y huevos para todos los que se pueda. Pues ya no es tan barato, fíjate. Ya ni eso podemos porque están bastante caros. Ya si usted se desayuna un huevito revuelto y eso ya es gourmet. Está desayunando gourmet. El aguacate igual que aumentó los precios aunque se mantiene en un promedio de 80 pesos. Hay otros productos que nos están dando con toda la billetera y vamos a hablar de esta nota y cómo nos está yendo regresando de este breve corte comercial y regresamos aquí con la canasta básica de aumentos en radiactivos con Guasapacar. ¿Cómo los trata usted de la inflación si pueden comprarse y llenarse el canito de mandado el carrito? Porque yo ando nomás así de poco a poco veía el carrito. Poco a poco el carrito. Una banquetera como les quería, una cheve ahí del patio. Nos mojamos con la manguera. Está nublado aquí el cabo. Es a gusto, ¿no? Dice, con esta humedad puro sudar como puerco dice Dani Cisneros. Pues es que, es que estás afuera, pues es que sí está haciendo humedad. Mira, aquí dice parcialmente ondulado. Vamos a ver cómo está el clima. Humedad de 38%. No, sí, ya bastante. ¿Dónde más? Rezamos. Así es mis radios, los quiero a todos bien activos que estoy viendo a un vecino sin camiseta entrar a su casa. A Kiko Torral le llevaron algo de lonche y ahí va el vato rascándose la panza. Era bien a gusto sin camiseta, disfrutando de la humedad y de la poquita lluvia que nos cayó aquí en San Luis. Provecho para el vecino. Estamos a 37 grados centígrados. Se espera la máxima de 37. Estamos a 36 entre 36 y 35 grados centígrados oscilando de 36 a 35. Se esperaba una máxima de 39 aunque como lluvio probablemente no la veíamos alcanzar. Probablemente estos 35 grados centígrados o 36 grados centígrados sean los máximos que alcancemos el día de hoy así que usted disfrute. Demos gracias al Señor por eso. Nada más que la humedad se está aumentando. La humedad está 38 por ciento así que pues ahí les encargo de todas formas prender el aire acondicionado. No le hagan confianza aunque esté nublado. Pónganse su protector solar. Tomen bastante agua y váyanse por la sombrita. Parcialmente nublado nos llovió tantito ya se calmó la lluvia. Usted ahí cotorre con nosotros si es que en el lugar donde está usted también está lloviendo o le cayó el chipichipi. Si le cayó el chipichipi díganos. Y si no también nos dicen que allá por el centro sí cayó hay otros lugares de sonido también y otros en donde no. Aquí aquí se cayó el chipichipi pero ya se calmó está nublado. Está a gusto viéndolo desde adentro con el aire acondicionado prendido pero desde la ventana ver cómo está todo nublado y bien limpiecito como que la lluvia limpia riega las banquetas porque ojo que la lluvia riega las banquetas no tú las banquetas se barren no se riegan cuidemos el agua porque luego vamos a andarnos muriendo de calor como en todos esos lados del mundo que alcanza más de 40 grados centígrados que aquí es normal pero allá no y aparte se nos va a acabar el agua vamos a tener sequía si no la cuidamos así que vayamos cuidándola desde ahorita. Bueno regresando con la noticia con esta de la canasta básica resulta que la leche aunque no ha aumentado mucho en comparación con otros alimentos anteriores el incremento de su precio no pasa desapercibido el galón que antes se compraba por 60 pesos ahora supera los 80 así es otros productos van desde una botella de aceite de cocina tortillas, harina, frijol, pan alimentos que resultan indispensables en la dieta de los consumidores además pues algunos anuncios nos compartieron haber considerado alguna vez sembrar sus propios alimentos en casa y ojo esto fue lo que me llamó la atención de la nota porque la inflación pues ya tiene ratito ocurriendo ¿no? pero me salió un tiktok hace ya rato que decía ¿cómo es posible que la gente se esté muriendo de hambre si literalmente lo único que tienes que hacer es plantar en el patio de tu casa? plantas ahí tu comida tus papas tus tomates tus limones y se van a dar tienes que regarlos nada más cuida la tierra ¿cómo es que las escuelas no nos están enseñando de agricultura? y yo creo que si deberíamos reformar nuestro sistema educativo para enseñar cosas básicas de supervivencia humana porque somos bien 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 ¿podría decir esta palabra? somos bien desútiles somos poco útiles para decirlo bonito si ustedes saben a lo que me refiero muy poco poco útiles somos nosotros ¿por qué? porque yo me acuerdo mi papá me comenta que cuando estaban en la prepa tenían clases o en secundaria en secundaria prepa tenían clases donde les enseñaban sobre el campo sobre agronomía sobre andar ahí con los coches en el campo y eso era algo bueno porque les enseñaba sobrevivir vaya o sea no que se dedicaran a eso tal cual aunque se lo enseñaban porque en aquellos entonces se necesitaba mano de obra para el campo aquí en Salgurcio Colorado ya saben que nuestra agricultura es parte de la economía que sostiene la ciudad así que se los enseñaban después dejaron de impartir esas clases esas materias les están cambiando por unas nuevas porque tenemos que adaptarnos al mundo pero hay cosas que no deberían dejarse de enseñar creo yo no sé qué opinará usted que me está escuchando querido radiactivo yo creo que no deberían dejar de enseñarnos cómo cultivar en nuestra propia casa cultivar cualquier cosa no nada más para la siembra sino también un arbolito un yucateco un mezquite pero también tomate cebolla trigo maíz papas todo lo que se dé en nuestras tierras nosotros deberíamos saber cultivarlo y tener nuestras propias granjitas dentro de nuestros hogares porque también lo vi en otro de los videos como si estuvieran hablando con Diosito ¿por qué dejas que la gente se muera de hambre? y ellos dicen yo no dejo eso toda la tierra es fértil tienes que trabajarla nada más tú te estás dejando morir solo ustedes están dejando morir a los demás y creo que es verdad como somos tan flojitos como ya no tenemos esos conocimientos y ojo no los tenemos porque no queremos ustedes recordarán a la biblioteca de Alejandría resulta que Alejandro el Magno mientras iba conquistando tierras iba entre robando o pidiendo sus manuscritos las bibliotecas que tuvieran ahí haz de cuenta si yo voy a Mexicali a conquistar me quedaría con sus libros y me los llevo para San Luis me voy a Tijuana me quedo con sus libros me los llevo para San Luis él lo hacía en un afán de conocimiento no les robaba su cultura de hecho Alejandro el Magno cuando iba conquistando dejaba que tuvieran a sus propios gobernantes su propia cultura su propia religión su propia sexualidad lo que quisieran solamente que le rindieran tributo a él que él iba a ser su máximo gobernador y lo que hacía era compartir todo ese conocimiento hacia una sola biblioteca que él tenía en Alejandría la biblioteca de Alejandría tenía un montón un montón de conocimiento un montón de libros de conocimiento humano de nuestra historia de historias también de mitología pero dentro de las conquistas hacia Alejandría quemaron la biblioteca de Alejandría y se perdieron registros históricos de la humanidad que jamás vamos a volver a recuperar registros históricos que nos contaban sobre nuestros orígenes sabemos muy poquito de nosotros nuestra cultura de poder escribir de poder tener registros históricos en papel viene desde Mesopotamia con esta escritura cuniforme pero es muy poquito realmente desde que estamos existiendo nosotros como humanos hasta la época donde comenzamos a escribir nuestra historia tenemos muy poquita información lamentablemente gran parte de eso es porque se quemó la biblioteca de Alejandría nos la quemaron en aquellos tiempos pero ahorita tenemos una nueva biblioteca de Alejandría que es el internet es la mayor biblioteca de conocimiento donde compartimos nuestro conocimiento humano en la historia de la existencia misma nunca antes hubo algo como el internet si tú quieres buscar desde cómo tender tu cama hasta cómo arreglar un carro incluso cómo fabricar bombas que esa información está oculta gracias a Dios hasta cómo plantar un árbol vas a encontrar toda esa información un montón de información simplemente sabiéndola buscar en internet entonces aunque no tengamos esas materias en la escuela si deberíamos buscar cómo plantar tomates en nuestra casa cómo plantar papas en nuestra casa así si te va mal económicamente al menos no te vas a morir de hambre si hay un aumento en la canasta básica al menos vas a poder recurrir a tu jardincito tener unas cuantas gallinas para tener huevos ahí incluso si se va la luz si tiembla como es común ya ven que aquí tiembla y tarda como dos o tres días cuando es un temblor fuerte en recuperarse de la luz y el agua y todas estas cosas pues al menos vamos a tener nuestra propia supervivencia en cualquier desastre que ocurra vamos a ser autosustentables y eso es bueno no cerrarnos a la globalización y dejar de consumir ni que fuéramos zurdos la izquierda no funciona pero sí poder tener tantito de la naturaleza en nuestras casas en nuestros hogares y sirve que somos más orgánicos y más sanos y hasta vivimos más años hombre hay que estar atentos a estas cositas vamos con una bonita canción y regresamos aquí con los orgánicos radiactivos con un whatsapp para acá si la ves dile que si la ves dile que que me has visto mejorado copy right señores ustedes no pueden escuchar canciones porque están copy right si ustedes estuvieran escuchando la canción si estuvieran escuchando la canción si ustedes estuvieran en mytuner radio descarguen en su celular mytuner radio y luego busquen ahí la primera 1520m y vas a estar escuchando la radio con todas las canciones y todo lo demás como la ve como la beige ball o en la radio busquen en la radio en la frecuencia 1520m y vamos a estar escuchando las canciones estos memes ya vieron los memes de Ben Affleck con JLo está bien perro no es diario wey no es diario no tenemos 18 uno está cansado tenemos cosas que hacer me lo están acabando a mi niño el pilín de Ben Affleck viendo que JLo está quitando el chon otra vez he estado triste está bien visteable así es así es ustedes sientan ratitos de silencio de vez en cuando porque estamos en vivo mientras estamos haciendo la transmisión en la radio como la ven ¿qué opinan ustedes de esto de andar plantando nuestras propias cosas? dice Dani Cisneros con esta humedad sudar como puerco Dani Cisneros por lo general gasto 3500 por quincena ¿ah sí? ¿sí? y ya no compré papas en esta ocasión y de ahí más dinero para agua tortillas ya no alcanza luego la luz y no hombre olvídense la gasolina el gas para cocinar fíjense a todos los comentarios cuando volvamos de la bonita canción para poder tener algo aquí para cotorrear con todos ustedes pero sí es cierto que cada vez alcanza menos para estas cosas vamos a escondernos ay qué gusto qué gusto ustedes ustedes son los protagonistas ahora sí ya casi regresamos a la canción bonita Franco de Vintage yo estoy muy bien puras canciones de todas y puras buenas aquí en la primera 1520M no les digo pues no se alivianan pues no se alivianan no le ponen en la radio 1520M vamos a poner una historia de aquí de la radio que ya no es mejor así regresamos la cancióncita ya nos vamos a dar la canción chale ya mejor dile que no me ves Franco de Vintage señores y señores para estas canciones bonitas que nos llegan directo al corazón ustedes están reportando aquí en comentarios de hecho cuando estamos también transmitiendo en vivo cuando viene la canción aquí en la radio me pongo a cotorrear con ustedes en el en vivo se han estado comunicando bastante bastante sobre estas noticias las últimas aquí dice por ejemplo de Cisneros que por lo general gasto 3500 por quincena y ya no compré papas en esta ocasión y de ahí más todavía falta más para el agua y tortillas ya no alcanza dice y es verdad la inflación ya nos llegó con todo pero los sueldos siguen igual nos está yendo pero bien feo bien dicen que somos la generación que no alcanzó terrenos baratos y somos la generación mejor educada pero la peor pagada y eso es verdad es verdad y luego no luego falta la gasolina luego el gas para cocinar y luego la luz y el agua y todo ya no alcanza dan y si es educación financiera también deberían enseñar así es las escuelas deberían enseñar educación financiera desde primaria hasta la universidad tanto como para ahorrar como invertir como utilizar un crédito como comenzar a invertir en algún negocio todas estas cosas básicas básicas deberían enseñarlas obviamente en el hogar pero también en las escuelas hacks de vida yo les llamaría hack de vida sabes que lo que ganas aparte 50% para esto de ese 50% el 25% es para ti el otro 25% va a ser para otra cosa que te enseñen estas cosas desde niño para de grande no andar batallando como andamos batallando aunque vienen las teorías conspirativas no lo hacen para que al rato tengamos que andar todos endeudados todos estresados no paremos de trabajar seamos una clase obrera manipulada para poder lucrar con nuestras necesidades de los políticos pero bueno daniel mencillas dice y tener unas gallinas también para los huevitos los huevitos de desayuno danis cisneros a mi no me dan ni para las plantas florales si siempre se nos mueren por cierto dice danis cisneros vi un tiktok que podía regar plantas con el agua de las refrigeraciones no lo hagan repito no lo hagan así es gente cuiden las plantitas y esto fue todo por el día de hoy aquí en Redactos como Zapraca fue un placer un placer estar con ustedes en esta hora cotorreando con ustedes sobre las notas y diciéndoles invitándolos a plantar un árbol a plantar tomatitos cebollitas y a regarlos bien para poder ser otros sustentables así que ya saben un poquito más ya están un poquito más enterados sobre los inmigrantes desaparecidos en el mar los inmigrantes que van a traer a trabajar aquí a México sobre nuestros gobernantes tirándole agua con chile a las personas y sobre la inflación que nos está dando con todo y también sobre los golfeños que están asaltando allá así que tengan cuidado y ojalá se arreglen pronto porque ya va a acabar el agua mal y podamos ir a turistear a gusto el Golfo de Santa Clara los quiero mucho hago mis golpeños y mis pescadores gracias por estar aquí diviértanse esto fue Redactivos al estilo Guastapraca por la primera 15-20 AM ¿ya se acabó? así es el locutor redactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora bueno fue divertido mientras duró descuiden volverá a morderlo entre semanas siempre a las 2 de la tarde ¿qué? hasta luego guapos gracias por escucharnos gracias gracias ¡Gracias!